Si vienes entre 6 y 17 exactamente, el próximo 6 de julio una consulta es lo que tiene Tocan labios en el cielo, no tengo depresión Acudir a la consulta, mirar que es pacificar Es importante que tengamos que decir En la consulta, entre 6 y 17 Es el de julio, tiene boca y opinión En la consulta, los derechos se respetan Hay que ser, es el de julio Partida, en la consulta, ¿quién está? Porque tenemos mucho que decir ¡Segupe!